¡Match point para el equipo de los famosos! 9 a 6 la pizarra a un punto el equipo de los famosos de ir por primera vez en la séptima temporada nada más y nada menos que a la ExaStore, la tienda de ExaTron. Para eso y para tratar de cerrar la batalla el día de hoy por el equipo de los famosos, el castigador Horacio Gutiérrez y por los contendientes, el Aquiles del equipo azul, Aldo Tamés Tenic. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Lampuco! Ahora, el equipo de los contendientes necesita nada más y nada menos que tres victorias para forzar un relevo. ¡Azul, a la izquierda! Y seguramente todos ustedes se están preguntando allá en la casa. ¡Ahí, sacás! Cuando juega ExaTron Estados Unidos nuevamente el clásico contra ExaTron México, el lunes 24 de octubre. Estados Unidos está buscando revancha, vencer a la selección mexicana de ExaTron. ¡Que choque, monillo! ¡Que choque! ¡Bien! ¡Cuidado ahí! Todos atentos en Chicago. Todos atentos en Macale. Santa Mexicana en el área de la puntería en este momento. Horacio contra Aldo. Aldo contra Horacio. Son dos realidades en la séptima temporada. Siempre enfocados. Entrenando a toda máquina. Tanto en el campamento Aldo, como en la Villa Horacio. Han venido por la gloria. Tanto el Aquiles como el Castigador. ¡Eh! La habilidad es tuyo. Aldo, quiero. Sí. Blanco afuera. El séptimo punto. Acomodo puente. Aldo. Blanco afuera. Aldo. No, giro piezas. Derriba la pirámide. Y nos sale Horacio que todavía sigue armando. Por primera vez. Aldo la está armando por segunda vez. Rojo abajo. Tienes que apretar ahora, Horacio. Tienes que apretar. ¡Corre, corre! Le piden velocidad a Horacio. Visualícenlo abajo. Aldo. Aldo. Aldo busca el esférico. Ya lo consigue. Lanza. Horacio quiere la victoria. Va a derribar la pirámide. Ya la derriba. Con cargo. Aldo tiene la ventaja. Aldo. Se cae la pirámide de Aldo. El drama en el área. ¡Le pongo hacia abajo! Saca la pelota, Aldo. Pongo el puente blanco abajo. Se vinieron abajo las pirámides la tarde de hoy. Tira rápidamente el esférico al área de la verdad. ¡La parte grande abajo! La parte grande abajo. Ya termina Aldo. Aldo quiere liquidar esto. Aldo quiere el séptimo punto. Y abajo está el triángulo. Y atrás la pelota. O sea, está allá. ¿Sabes cómo? Aldo quiere el séptimo punto. Aprieta el puente. Horacio con las dos manos. Se queda corto. Aldo lo puede liquidar. Coloca uno, Horacio. Aldo. Y caen las dos pirámides. Y ahora el drama es peor. ¡Vamos, uno, uno, pelota! Ahora están iguales. Ahora es quien arme más rápido la pirámide y llegue más rápido al área de la puntería. Aldo con otra oportunidad. Aquí viene el Aquiles. Bueno, aquí va bien. Rojo abajo, tranquilo. Pienso el tiro. Señoras y señores, está vivo el equipo de los contendientes. 9 a 7 la pizarra. A dos puntos. Empatar la pizarra y mandar todo esto a un relevo. 9 a 7. Punto para el Aquiles del equipo de los contendientes. Aldo Tamés de Nigris sigue soñando con el relevo el equipo azul. Eso es deportivo, Duda, ¿no? Eso es deportivo. Uno habla y siempre está en defensa de eso. Es que no. ¿Cómo tú me vas? Antideportivo. ¡Tranco abajo y el tránsito! De abajo está el triángulo. Muy bien. Hasta abajo. Y atrás la pelota. ¡Vamos! ¿Cómo no puede uno gritar? ¿Sabes cómo? En un estadio el manda a quien grita y no. ¿Cómo que? Aprieto el puente. No, pero no sigas a dormir en la llaga. Relácte. Bótalo, bótalo. ¿Tú escuchaste quién fue? Escúchame. El que yo lo escuché es Fátima. Escúchame, escúchame. Pero, ¿qué es? No, pero escúchame, Duda, escúchame. Oye. Tú debes deportar lo mismo. Sí, por eso, pero eso todo el mundo lo sabe. Venga, vamos. ¡Se fue, se fue, se fue! Vámonos, venga, venga. Vámonos, venga.